historias de duendes en una noche muy fría caminar por los bosques era divertido en aquel entonces sin embargo dos niños que recorrían los lugares no sabían con qué se encontrarían jugaban como siempre avanzaron lentamente buscando árboles mirando el cielo ya estaba atardeciendo escucharon unos ruidos pensaron que eran aves sin embargo uno de ellos vio pasar un extraño ser muy delgado a lo lejos era como transparente prácticamente daba la sensación que brillaba un color blanco brillante un blanco amarillento lo describía el niño y eso es lo que vio luego aparecieron varios los dos niños empezaron a observarlos los seres también los veían no se sabía que eran duendes extraterrestres que estaban en el bosque empezaron a salir los blancos amarillentos y unos de color oscuro empezó a caer la noche y los seres se veían más oscuros que la misma oscuridad los blancos brillaban corrían se perseguían entre ellos se golpeaban los niños estaban atónitos observando todo esto los seres como que querían acercarse pero había un río que los dividía los seres estaban al otro lado del río los niños muy asustados empezaron a mirarse unos a otros y se decían que son son personas son otros niños que raro andan con unas lucecitas en las manos parecieron unos faroles los niños muy asustados corrieron rápidamente y huyeron del lugar sin saber que es lo que era estas son historias reales que vieron los niños que creen ustedes son los famosos duendes son extraterrestres que pudieron observar en ese momento esos dos pequeños fue una noche de mucho miedo y los niños por mucho tiempo quedaron muy asustados comparte y y